Hola mi gente bonita, ¿cómo estás? Espero que se encuentren muy bien, la verdad el día de hoy pues amaneció muy bonito, está bien soleado. Hola Fanny. Hola. Está, les digo, está muy muy bonito. ¿Qué creen? El día de hoy vamos a ir a Santana a comprar lo que es la fruta para poner nuestra ofrenda. Vamos Fanny, yo, mi mamá, Kael. Vamos todos como siempre, nada más somos los que casi salimos juntos. Hola. A ver cuánto nos hacemos allá y a ver si encontramos la fruta que queremos y lo que queremos. Espero no tardarnos mucho. Fanny les está mostrando su tatuaje que se hizo. Bueno, no se lo hizo, se colocó el tatuaje nada más. Hola mam. Hola, ya me subí. Estaba juntándome unos copotitos para comérmelos ahorita que es temporada porque si no, este, si no hay temporada ahorita de los tejucotes, se acaba y ya no comemos. Pues por eso hay que comer ahorita, hay que disfrutarlos. Así es. Pues sí, entonces acompáñenos a Santana. Llegamos aquí a Santana, vamos a contar lo que es verdura. Ah, fruta. A ver qué. ¿Qué fruta encontramos? Buenos días. Ya. Se la rompió. Mira. ¿Qué lejos? Sí. Se la rompió, ¿no? Ahora. Y esos bolsos son los que se llaman. Vamos a grabar los desquícanos. Este. 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 Están con la fruta camote, ¿sás? Los camotes los queremos hacer en dulce A ver si los hacemos ¿Cuántos llevas? ¿Tres? Pues sí, hacemos dos La guayaba está algo fea ¿La guayaba está algo fea? Pan verdes No lleves mucha, poquita Pues sí Sopas A ver si tú A permiso Si encontramos todo lo que encontrábamos Ya mi mamá ya está Manzanas Pícamas Guayamas Fanny, vente, ya nos vemos, hija Todo esto Aquí en Santana, miren Esto está vendiendo mucho Porque son las flores de diario muerto Vamos a ir ahorita por un rico helado Vamos a ver si encontramos unos deliciosos helados Miren, aquí están Fanny, ¿lo quieres, hija? Uno de diez o de doce De diez, porfa Ah, pero los vende también en vasitos allá De vaso o de color De vasito Yo quiero un... También Yo quiero un vino Del café Chocolate Ay, de los dos A ver, den permiso Y del blanco Más De los dos Más le echa de uno, ¿verdad? Quiere café y blanco, dice No, te puedo subir Nuestro helado delicioso Gama ¿De qué lo pediste tú? Venga, niños De capuchino y de... ¿De qué se sabe qué ser este? De fresa natural Ay, ay, hijo Miren, yo también Mi mamá lo pidió en cono Yo también Los niños en vaso No quisieron en cono Entonces ya vamos También llevamos El helado También llevamos Todos con nuestro helado Delicioso Ya nos vamos Porque si ya es algo tarde Entonces ya nos vamos a casita A mi gente hermosa Después de haber De haber comprado Ya todo Y de amar de vagas Casi todo el día Pues ya nos vamos Ahorita vamos a llegar A poner lo que es la ofrenda A ver qué tal nos queda De bonita ¿Verdad, mamá? Pues sí Y pues Ojalá que quede todo bien Quizá nos hacemos Unos camotitos en dulce A ver igual Qué tal nos queda Sí, sí, dile Ya tiene un ratote Que no los habíamos hecho Entonces pues Vamos a ver A ver qué onda Bye Ahorita nos vemos en casita Ya hemos llegado Vamos a bajar Lo que son Las cosas que trajimos Échalo Échalo, aviéntalo Échalo, aviéntalo Échalo, aviéntalo Ay, desgraciado Hola, pa' Hola Ya estamos bajando La mercancía Pues Trajimos de Santana Nomás que pues Tengo que ayudarles Porque no hay de otra Mi gente Aquí estamos Miren Voy a poner la ofrenda Porque cada año lo hago Y me gusta mucho Y me gusta mucho ponerles A mis difuntitos Porque pues ellos Vienen a visitarme Y por eso yo Les pongo aunque sea algo No mucho, poquito Pero pues algo es algo Vamos a poner Unas cañitas Unas manzanas Unas manzanas Y nada más Aquí así No muchas Porque pa' Que tanto Y ahora Ya puse Mis guayabitas Pon las naranjas Hija Ay, ya sí Qué rico huele Pa' que vengan a Si quieren La heromita Me falta ahorita Mucho pa' poner Ya Esta es tradición Que hago Cada año Cada año Así me ven Poniendo mis cosas Me están ayudando Mis niños Uy, mis niños Son bien Bien ayudantes ¿Verdad hijos? Sí Sí Estos son los camotes Pero Hay que poner bien Porque también Estos se ponen aquí Pa' que vengan Mis difuntitos A probarlos Acá ponemos otro Miren cómo va quedando Nuestra ofrenda Es muy pequeña Pero pues Lo que importa Es que nos acordamos De nuestros difuntitos Hola pa' Hola hija Este ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado mi gente? ¿Bien? Pues aquí vamos a poner Sus retratos De mi jefa De mi difunta Jefa Mira A ella le gustaban mucho Sus flores Sus La fruta Le gustaba mucho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Ahorita hay que ponerle Su agüita Para que Si llegan con C Pues ya se toman Su agüita Y estos son los Tlaxcales Estos los hago A mano Así también Cada año También para que Aquí tengan sus Tlaxcalitos O sea que en sí Nada más se llevan La eromita Pues sí Nada más La eroma No se van a llevar Otra cosa No es que La pura eromita Nada más Los difuntitos Aquí está El pan de muerto Que igual Se le va a poner aquí Porque esta es Nuestra tradición Hola mi gente Las flores Ponlas a ustedes Vamos a poner Estas florecitas Aquí Pues miren Ahí está Ya quedó Ya pusimos Todo lo que Teníamos que poner Pues aquí está La ofrenda La ofrenda Que pusimos Espero que les guste A todos Pues sí Ojalá Que sí les guste Para que sigan Suscribiéndose Y gracias Hasta luego Que estén bien Todos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.